Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar ecuaciones o fórmulas recursivas y explícitas para modelar el crecimiento lineal. Mirando las notas a continuación, la fórmula recursiva para el crecimiento lineal es P sub n es igual a P sub n menos uno más de donde D es la diferencia común, y P sub n menos uno es la cantidad antes de P sub n. La fórmula explícita para el crecimiento lineal es P sub n es igual a P sub cero más de veces n donde nuevamente, D es la diferencia común y P sub cero es la cantidad inicial o inicial. Mirando nuestro ejemplo, se nos dice que la cantidad de viviendas vendidas está creciendo de acuerdo con un modelo de crecimiento lineal. La primera semana, se vendieron cuatro casas, lo que significa P bajo cero, la cantidad inicial, es igual a cuatro. La segunda semana, se vendieron un total de diez viviendas, lo que significa que la siguiente cantidad, o P sub uno, es igual a diez. Observe como este problema cuando n es igual a uno. ¿Esto corresponde a la primera semana? Y n es igual a uno. Corresponde a la segunda semana. Entonces el número de semana es uno más que el valor de n. Nuevamente, también se nos da que P sub cero es igual a cuatro, y P sub uno es igual a diez. Observe como, desde la primera semana hasta la segunda semana, el número de viviendas vendidas aumenta en seis. Esto nos dice que la diferencia común D es igual a seis positivo. También podemos encontrar D usando la fórmula dada aquí porque tenemos la cantidad de dos semanas consecutivas. D, la diferencia común, es igual a P sub n menos P sub n menos uno. Que en este caso, tendríamos que D es igual a P sub uno menos P sub cero. Que sería diez menos cuatro, lo que equivale a seis. De cualquier manera, su diferencia común es positiva seis. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir las fórmulas recursivas y explícitas. Entonces, primero, se nos pide que escribamos la fórmula recursiva para el número de viviendas vendidas, P sub n, en la semana n más uno. Nuevamente, esto es n más uno porque recuerde que el número de semana es uno más que el valor de n para este problema dado. Sin embargo, esto no afectará a nuestra fórmula recursiva. P sub n es igual a P sub n menos uno, la cantidad de la semana anterior, más la diferencia común, que sabemos es seis. Entonces esta es nuestra fórmula recursiva que modela un crecimiento lineal. Y ahora para la ecuación o fórmula explícita, tendríamos P sub n es igual a P sub cero, más de veces n. Entonces P sub n es igual a P sub cero, que sabemos que es positivo cuatro, entonces cuatro más de veces n, pero sabemos que D es seis, entonces tenemos más seis n. Entonces ahora tenemos la ecuación explícita para el crecimiento lineal. Y ahora para la última pregunta, si esta tendencia continúa, ¿cuántas casas se venderán en la quinta semana? Tenemos que tener cuidado aquí, y no habrá cinco porque recuerden que el número de la semana es uno más que n, entonces debemos reconocer aquí que n es igual a cuatro. Representa la cincota semana. Nuevamente, nuestra fórmula nos da la cantidad de viviendas vendidas en la semana n más uno. Entonces necesitamos encontrar P sub cuatro. Usaremos nuestra ecuación explícita. Entonces, si sabemos que n es igual a cuatro, tendríamos cuatro más seis por cuatro. Que serían cuatro más veinticuatro o veintiocho. Así que ahora sabemos que veintiocho hogares fueron vendidos en la cíncota semana. Espero que hayas encontrado esto útil.